Hola a todos otra vez, aquí estoy en Cloud, en las Islas Tigre. Bueno, veréis que este nivel es muy complicado. Ya veréis los lagartitos estos que toca huevos son. A ver si se está quieto. Ahí no. Quiero tirar esto. Vamos, muévete. Quédate ahí, quédate ahí. Sí, oh puta. ¡Feroz! ¿Esto por qué no se ha desactivado? Ah, joder. Pues no, el árbol no se puede quitar. Está andando pa'l pelo, eh. ¡Ah, ya estoy ahí! ¡Por Dios, que me matan! A ver, con cuidado. ¡Asqueroso! ¡Uf, qué cerdo! Todo el lagartillo de mierda. A ver. ¿Qué hay aquí? No. Me he dejado. Ahí. No. Mierda. No, ven pa' aquí. ¡Asqueroso! ¡Uy! A ver esto como era. Vale. 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 Ah, y bien. Uf. Y esto me voy. Hijo de puta. ¡Ah, qué cerdo! ¡Asqueroso! ¡Cerdo! Dios, fruta. ¡Ah, ahí estás! ¡Muérete! ¡Asqueroso! ¡Me he dejado! ¡Muere! A ver, a ver. Tú con cuidado. ¡Asqueroso! No me esquives. ¡Ah, ya, ya! ¡Uy! ¡Bien! ¡Uy! ¡Me he dejado! ¡Ay, que no llega! ¡Hijo de puta! ¡Asqueroso! ¡Que me dejes tranquilo! ¡Sigue con hambre! ¡Cerdo! ¡Asqueroso! ¡Corre, corre! ¡Menos mal! A ver. ¡Muérete! ¡Por cerdo! ¡A ver! ¡Aquí rápido! ¡Uy! ¡Y aquí! ¡Ah! ¡Me cago en la puta! ¡A ver! ¡Aquí para arriba! ¡Uy! ¿Qué pasa contigo? ¿Qué tal el día? ¿Qué tal el día bien o qué? ¡Captain Cloth! ¡Te mueras ya, pesado! ¡No es cago! ¡Muere! ¡A ver, esto como iba! ¡Caía en plechas de arriba, me parece! ¡Eh! ¡Ah, con todo no lo puedo despistar! ¡Y... ¡Joder! ¡Mascaroso! ¡No es cago en plechas de arriba, me parece! ¡A ver! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Vamos, que checa! ¡Ah! ¡Listro de fuego! ¡Yo te quiero! ¡Yo te quiero! ¡A ver, esto como iba! ¡Vaya, a ver! ¡Hostia, esto! ¡Toma, vida! ¡Wii! ¡Pfff! ¡Esto fue cerca! ¡Muere! ¡Muere! ¡Yoguta! ¡Nexa! ¡A ver, esto! ¡Con mucho cuidado! ¡Venga! ¡Aparecer todas! ¡Aquí al mínimo error, me caigo para abajo! ¡Para abajo, hombre! ¡Nexa! ¡Pesaos! ¡A ver! Uno muerto Otro ¡Muere! Otro, bien Aquí no puedo coger nada ¡Eh! ¡Aye! A ver, a ver, a ver ¡Hip! Bien ¡Ahora aquí! ¡Aye! ¡Y os fruta! ¡No te he visto! ¡Todo trampa! ¡Todo trampa! ¡Vamos aquí, yo! ¡Sí! ¡Uno, dos! El bicho está asqueroso ¡Aww! ¡Estoy hungry! ¡Asqueroso! ¡A ver! ¿Aquí abajo qué hay? ¡Aww! ¡Io quiero ti! ¡Asqueroso! ¡Muere! ¡Y tú también! ¡Asqueroso! ¡Tú sé! A ver, esto ¡Tira para allí! ¡Tira para allí, bicho! ¡Tira! ¡Para el bicho, hombre! A ver, esta parte era jodida Bueno Si algún día Se ponen de acuerdo A las Puñeteras lianas ¡Ven! A ver, a ver ¡Ah, bien! ¡Uy, uy, uy! Aquí no puedo despistarme Ni un momento ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Muere! ¡Asqueroso! ¡Que me esquiva las balas! ¡Ay! ¡Asqueroso! ¡Tonto somos topo! ¡Con los pinchos! ¡Ay! ¡Asqueroso! Aquí, yo creo que habían bicho ¡Para el bicho! ¡Esto va a ser difícil! ¡Esto va a ser difícil! ¡Es difícil! ¡Uy! Esta era... No difícil, pero... Había que hacerlo bien Te llegas ahora, bien ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Squeroso! ¡Y al plato no voy a ir! Que aquí me matan ¿Dónde está ese rastro? ¡Muerte! ¡Muerto! ¡Esqueroso! A ver, aquí, ¿cómo era? ¡Ah! ¡¿En serio?! ¡Joder, qué tonto! ¡Esqueroso! ¡Ay! ¡Esqueroso! ¡Que llegada! ¡Muerto! ¡Esqueroso! ¡Joder! ¡Es que... ¡Hostia! ¡Que fallo más tonto! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Uy! ¡Arqueroso! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que esta jodida de verdad! No ¡Ah! ¿Ves? Cago en la... Bueno, aquí va otro intento Lo he cortado, pero me quedé sin vida Y seguramente esta también Me quedará sin vida Y ahora, no me va a salir más Es tú que me dejo dar otra vez Venga, vamos pa' allí Aquí está, esto es el mundo ¿Me dais esto aquí? Joder, empezamos bien, creo Ay, Dios A ver Aquí viene ¡Hijo de la puta! ¡Puta! Joder Es que hace falta mucha concentración ¡Y toma! Ua, llegué bien Menos mal Uy, Dios, casi me caigo abajo A ver Arriba ¿Castro incluso? No dejes de dar, hombre Pesado ¡Muérete, bicho! Ahí estamos Cualuno ¿Chistosa? ¡Hijo de la gran! ¡Muérete, pedazo! ¡Po center muela! A ver ¿Aquí quién hay? ¿Tú? Pues muérete Ahí estamos, bien hecho Uy, esto, madre mía Ah, ya, 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 bien Uff, hostia, hostia, esto Cambia las platas, hombre Más, hombre Uff, he llegado al final A ver Esto es difícil Hay que subir arriba y darle de hostia Hijo puta A ver, y me va a tirar estrellitas ninja todo el rato Hijo puta, me deje tranquilo con las estrellitas de mierda Hijo puta, que me deje Cabrón Ser asqueroso Que me deje Es que al principio me ha jodido el cerdo este Asqueroso Que me deje Que hay a las estrellitas, coño Eh, si le pilla el tranquillo no es tan difícil Pero, Florol Florol, cerdo Que me deje Como me ha matado un cabezazo, tonto Asqueroso Que deje a las estrellitas, coño Muérete Pesado No me has cagado Como hago piedra Pues bueno El nivel terminado Ahora va el vídeo Y, pues en el próximo nivel toca el templo Ah, este es el fin Yo muero desarmado en la playa de la isla tigre Y tú morirás codiciando el amuleto ¿Dónde está el resto de las piedras, Gola Roja? Las piedras no te ayudarán, Clo No eres suficientemente fuerte para ser el campeón El trofeo es para alguien como yo Un líder Un visionario Un superviviente Tú no eres más que un ladrón sofisticado Te preguntaré por última vez ¿Dónde están las piedras? Muy bien Aquí está Supongo que no tengo alternativa Supongo que no tengo alternativa ¡Luta! Te estaré esperando, Clo ¡Ahora a encontrar el amuleto! ¡Ahora a encontrar el amuleto! ¡Gracias a Redtail, solo hay una gemma! Pues bueno Con el nivel terminado ya toca el templo, como he dicho antes Que es el más difícil de todos Con diferencia Los enemigos son... Parecen un puto boss Y bueno Ya lo veréis ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!